Menem creó Speed Stick Super Dry Fórmula Termoactiva. Efectiva protección todo el día y especialmente cuando más lo necesitas. Su exclusiva fórmula termoactiva Menem actúa aún más cuando la actividad física o la tensión aumentan la temperatura de tu cuerpo brindándote más protección seca cuando más lo necesitas. Speed Stick Super Dry Fórmula Termoactiva. Te protege más cuando más lo necesitas. Speed Stick.